En el reino unido, miles de profesores, funcionarios, empleados ferroviarios y otros trabajadores han salido a las calles en numerosas ciudades como Londres o Liverpool para exigir mejoras salariales. Ha ocurrido durante una de las jornadas de huelga más masivas en más de una década en el país. Cerca de medio millón de personas han secundado un paro que ha afectado a más de 23.000 escuelas ha paralizado gran parte de las líneas de tren y ha llevado a en torno a 100.000 funcionarios públicos a detener su actividad. A la reivindicación de su vida de sueldo en las manifestaciones de este miércoles se ha sumado la protesta por los planes del gobierno de aprobar una ley que permita fijar servicios mínimos en caso de huelgas en sectores críticos como la sanidad.